Aunque en este momento se trata de conversar sobre la profundidad, el tema de reputación corporativa, se hace necesario en este punto comprender conceptos como imagen y reputación. Se tratan de dos aspectos diferenciados pero interdependientes. Sin embargo, muchas veces son tratados en la praxis profesional como un bloque monolítico, entendiendo que ambos se construyen entre sí. Si bien la imagen es un activo intangible dinámico que depende de la percepción de los públicos sobre la organización en un momento específico y que la organización puede manipular a partir de la modificación de ciertos elementos, la reputación corporativa no es gestionable, pues se trata de un cúmulo histórico de experiencias y exposiciones de la organización hacia sus públicos, lo que la hace menos dinámica. Así pues, la reputación es un activo intangible que se basa en la credibilidad y la confianza de los stakeholders sobre la organización que genera valor económico pero cuya construcción, a un largo plazo, a diferencia de la imagen, resulta de esta manera. Sin embargo, ambos conceptos se refieren a un imaginario colectivo, es decir, a un conjunto de percepciones sociales sobre la identidad, que son de difícil gestión, pues como es evidente en todo proceso social, cualquier alteración de su esencia sistémica, por ejemplo, una nueva competencia, una situación de crisis, una limitación legal de consumos, tiene impacto sobre los discernimientos subjetivos, ergo en la forma en que los stakeholders perciben a la organización y a sus acciones.